Juan Carlos Bravo es el presidente del Orfeón Cacereño. Son más de 50 años, exactamente 53. Toda una experiencia, yo creo. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Que es la coral más antigua, ¿no?, de Extremadura. Somos la coral de Cana de Extremadura. Allá por el año 64, 1964, se creó en Cáceres y debutó en 1965 con la festividad de San Jorge, de nuestro patrón. El patrón de Cáceres, sí. Bueno, ¿y qué siente en este momento? Usted como presidente. Bueno, pues lo más inminente es un poco de nervios porque la responsabilidad es mucha, tener en cuenta que represento a 40 y tantas personas que van a estar entre el público y, bueno, quiero que todas ellas queden a una buena altura en el tema este de las medallas. ¿La esperabais? No, para nada. No, 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 porque se ha presentado un dosier muy completo con muchos méritos acreditados, pero sabemos que es de muy difícil consecución porque hay gente con muchos méritos también. Entonces, yo por lo menos no la esperaba. Había ciertas ilusiones en la Junta Directiva, pero yo no la esperaba. Bueno, ¿y a quién quiere dedicarle esta distinción tan importante, lo más importante en nuestra comunidad? Bueno, pues principalmente a los componentes del orfión caceleño, los 40 componentes y nuestra directora a la cabeza, María del Castillo Ventosa, que son quienes lo merecen, todos los componentes. Es un trabajo sacrificado, me imagino, ¿no? Pues sí, necesita dejar de lado muchas veces obligaciones, la familia, para dedicarle a montar conciertos, ese tiempo, cuando tenemos algún concierto en ciernes, pues en vez de trabajar dos días a la semana, podemos trabajar tres o cuatro. En fin, es arduo, lleva su trabajo. Pero bueno, lo hacemos con muchas ganas. Juan Carlos, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, de verdad, a vosotros. Gracias a ti. Gracias. Gracias.